La historia de la construcción del canal por parte de los franceses es una historia que es poco conocida en Panamá o muy poco estudiada. Sin embargo, la aventura de los franceses en Panamá fue una aventura que duró 15 años. Los motivos de su fracaso fueron múltiples, pero normalmente los más conocidos y lo que más las personas hablan son la fiebre amarilla y la corrupción. Pero el tema fue mucho más complejo de lo que la gente piensa. Todo empieza en 1875 en París, cuando la sociedad geográfica se reúne en un congreso internacional para determinar la posibilidad de construir un canal por Colombia. Tenemos que recordar que Panamá pertenecía a Colombia en aquella época. Y se crea un sindicato que se llama el Sindicato Tours y envía a una serie de expedicionarios a Panamá con el fin de que determinen cuál es el mejor punto para construir un canal por este territorio. En esa expedición vino Bonaparte Wise, de parte de los franceses, y en Panamá se nombró al ingeniero Pedro Sosa para que los acompañaran a esta expedición. La expedición no logra mucho, no logra mucho porque no logra penetrar en la selva del Darién, que eran los lugares por donde estaban buscando originalmente para tratar de unirlos con las islas de San Blas. Panamá era un país además muy atrasado, muy pobre, carecía de población, y eso era otro de los problemas, y mucho menos de una población estudiada, y eso era otro de los problemas que tenían que afrontar los franceses solamente en esta parte donde se habían iniciado las primeras exploraciones. Sin embargo, Bonaparte Wise viaja a Bogotá, causa una sensación en Bogotá extraordinaria porque es sobrino de Napoleón Bonaparte, y logra por parte de Colombia una concesión para que pudiera explorar y construir un canal a través de Panamá. Esa concesión le daba dos años para hacer una compañía, levantar el capital, y doce años para construir el canal. Además tenía que poner una fianza de 750 mil francos. Wise de aquí sale a Nicaragua, que era otra opción que los americanos ya habían estado explorando, e inclusive viaja a los Estados Unidos con el fin de conseguir por parte del gobierno información de mapas y estudios sobre Panamá, porque el gobierno americano sí tenía mayor información sobre el estudio geográfico de Panamá. Sin embargo, el gobierno de los Estados Unidos le niega ese derecho. Y regresa a Francia únicamente con unos estudios vagos y con una concesión que le había dado el gobierno de Colombia. Hasta el momento, Fernando de Lesseps, el personaje más famoso en esta historia, no había entrado como parte del proyecto. Sin embargo, él llega con la concesión y se convoca a un congreso en la Sociedad Geográfica, en 1879, con el fin de que se presentaran los estudios que se tenían, y además de eso, cualquier otro país que tuviera otra propuesta los presentara también. En ese momento, Estados Unidos viene con una propuesta por Nicaragua, Francia viene con su propuesta por Colombia-Panamá, y hay una propuesta por México que queda descartada de manera inmediata. Pero claro, si la reunión era en Francia, si querían sumar a Ferdinand de Lesseps, era obvio que la concesión, la propuesta de Francia, que era a través de Panamá, iba a ser la ganadora. Ahora ubiquémonos en Francia. En Francia, en este momento, Ferdinand de Lesseps ya goza, ya disfruta de una fama por haber construido el Canal de Suez, que se había terminado en 1869. Francia era una potencia mundial que no lo era ni siquiera Estados Unidos para esa fecha. Francia está a la vanguardia en tecnología, en ingeniería, en todo, por encima de cualquier otro país del mundo. Por ende, pensar que Francia podía lograr el proyecto a través de Panamá era lo más lógico que se podía pensar. Se le pide a Ferdinand de Lesseps que sea el líder del proyecto. Él acepta, pese a que su hijo le dice, en reiteradas oportunidades, que ella tiene fama y fortuna y que no es necesario que se meta en este problema porque tampoco ya era una persona joven, ya era una persona de edad. Sin embargo, Ferdinand de Lesseps, el ego le ganó y aceptó liderizar lo que se convertiría en la compañía del Canal Hidroceánico. Y, por supuesto, en la sociedad geográfica se escoge a Panamá como el lugar para construir el Canal. Lesseps, sin haber constituido ni siquiera la sociedad, levanta fondos por dos millones de francos para construir el Canal por Panamá. Sin haber siquiera constituido la sociedad, la gente confía tanto en él que le empiezan a entregar dinero para este proyecto con la promesa de que todos los inversionistas se convertirán en unas personas que tengan muchos réditos con sus inversiones. Lesseps toma la decisión de venir a Panamá. Debo recordarles que Lesseps no era ingeniero. Lesseps era diplomático. Hablaba perfectamente el español porque había vivido en España y viene con su esposa a Panamá, lo cual causa una sensación increíble aquí en el territorio nacional porque hablaba perfectamente español y donde los panameños ven esperanza de que esta parte del territorio colombiano crezca en su economía, que todavía es que éramos muy pobres. De aquí Lesseps sale para Nueva York en busca de fondos y sucede uno de los grandes misterios de la construcción del Canal francés. Lesseps, en el barco que lo está llevando a Nueva York, saca unos cálculos y determina que el proyecto completo costará 184 millones de dólares. Nadie sabe a la fecha de dónde salió ese número. Cuando va a los Estados Unidos se encuentra la oposición porque Estados Unidos no quería que una potencia como Francia estuviera dentro del territorio americano. y primero le bloquean cualquier tipo de inversión que le quieran dar y además les indican que se está violando la doctrina Monroe. La doctrina Monroe era una doctrina que los Estados Unidos había creado que cualquier país extranjero que se metiera con un país americano, Estados Unidos consideraría que se estaba metiendo con ellos también. Lesseps trata de convencerlos de que esto no es un proyecto del gobierno de Francia, sino un proyecto privado, pero no tiene éxito y regresa a Francia con las manos vacías. Sin embargo, la obra inicia en 1881 con Armando Reclus a la cabeza. Inmediatamente empiezan a surgir los primeros problemas. Los primeros problemas son que el ferrocarril de Panamá, que estaba en manos de una empresa americana, dispara los precios. Lesseps lo soluciona comprando el ferrocarril a la compañía americana por una astronómica suma de 25 millones de dólares, para lo cual tiene que emitir unos bonos para levantar fondos con inversionistas para poder comprar el ferrocarril. Además de eso, empieza la lucha con la selva. Y la lucha con la selva implica la lucha con la fiebre amarilla, efectivamente, que para entonces no se conocía cuáles eran las causas que lo producían. Sin embargo, la empresa francesa inicia la construcción de un hospital que se convertiría posteriormente en un hospital de 500 camas y uno de los más modernos de América, que se llamaba el Hospital de Nuestra Señora del Canal. En 1882 pasa lo impensable, algo que no es habitual en Panamá, y sucede un terremoto. El terremoto causa estragos en la obra porque rompe parte de los rieles del ferrocarril, destruye edificios dentro de la ciudad de Panamá, destruye edificios en Colón, lo cual implica mayores gastos y un retraso importante. Eso sin perjuicio de que la gente está muriendo de la fiebre amarilla y de otras causas también. Recluse, cansado de este problema, renuncia como director de la compañía del canal y Lesseps nombra a una compañía, a unos contratistas, Co-Rex, Ercets y compañía, que habían participado en la construcción del canal de Suez cuando Lesseps lo construyó, o sea que tenían una experiencia en la construcción de un canal, pero la realidad de Suez no era la misma realidad de Panamá en cuanto a territorios. La empresa en cuestión, la contratista no dura mucho tiempo porque se percata de que no puede construir el canal por Panamá fácilmente y se designa como nuevo director de la compañía a Jules Dingler. Jules Dingler fue una de las personas más, de mayor connotación como director de las empresas del canal porque trajo mucha actividad, empezó a gastar mucho dinero en equipo, en maquinaria, en personal, era una persona muy dinámica, muy trabajadora, estaba totalmente concentrado en el proyecto y fue la época donde más prosperó y avanzó la construcción del canal. En ese momento las muertes de las personas ya no eran un problema para la compañía del canal porque llegaba tanta gente en busca de trabajo que si morían 100 tenían 200 para reemplazarlos. De hecho los franceses trataban de esconder las muertes de las personas y cuando morían los enterraban en las madrugadas para que nadie se enterara y en muchos de los casos en cuanto enfermaban los destituían de sus cargos para que ni siquiera pudieran ir al hospital porque los únicos que podían entrar al hospital eran los que trabajaban para la empresa del canal. O sea que se trataba de esconder por todos los medios las muertes que estaban sucediendo y como los reemplazos llegaban constantemente la gente no se percataba siquiera de lo que sucedía. Dingler, que era el más dinámico, pierde a su hija como consecuencia de la fiebre amarilla y tan solo un mes después pierde a su hierro. Pero eso no lo derribó. Él continuó adelante, siguió trabajando duramente hasta que finalmente pierde a su esposa también por la fiebre amarilla y eso sí lo desmorona y lo hace renunciar a regresar a Francia. En este momento ya empiezan a suceder muchas cosas. Un joven que sería un personaje muy conocido en Panamá posteriormente llega con la edad de 23 años a Panamá que era Philippe Buno Barila. Philippe Buno Barila era un personaje que llegó con tan solo 23 años recién graduado de ingeniero, ocupa el cargo de director de ingeniería, después pasa a ser director de la compañía del canal, cargo al que renuncia para montar su propia empresa contratista y posteriormente lo conoceremos como la persona que adquiere los derechos del fracasado canal francés para vendérselo al gobierno de los americanos, quienes construyen el canal posteriormente. La corrupción empieza a verse, tanto en Panamá como en Francia. Había situaciones como que llegaba el carbón y decían que desembarcaban cantidad de carbón que eran falsas. No se desembarcaban, pero se pagaban. Se seguían cobrando los salarios de personas fallecidas. Alguien los cobraba, nadie sabe quién los cobraba, pero se seguían cobrando. Y en 1884 sucede una revuelta entre Colombia y Panamá que provoca un famoso incidente que quema en la ciudad de Colón por un personaje que se llamaba Pedro Prestán. La ciudad se quema, se pierden muchos edificios, se pierden parte de los equipos del canal, eso produce un retraso importante, y al final se retoma el control de las ciudades, se captura a Pedro Prestán que estaba en fuga y se la ahorca. Pero ya la empresa empieza a tener problemas económicos porque la empresa, algo que no había calculado nadie, incluyendo el propio Lecep, era que la empresa iba a seguir consumiendo dinero más allá de los 184 millones por todos los factores que he explicado. La corrupción, se seguía cobrando de gente que había fallecido, los salarios y los accidentes que habíamos tenido, el terremoto, los incendios provocados, y todas las adversidades que una construcción común y silvestre se dan. Mientras tanto en París, Lecep sigue levantando fondos, pero los fondos que levanta ya son de gente humilde, gente que cree que puede ganar mucha plata con el canal, y gente del pueblo francés, los bancos franceses les empiezan a cobrar sumas extraordinarias a Lecep por colocarles el dinero, comisiones, por colocarle dinero de los inversionistas, se habla de corrupción a funcionarios públicos que tratan de investigar lo que está sucediendo, porque siempre en la mente del mundo se creía que quien estaba detrás de esto, que no era cierto, era el gobierno francés, que no era una empresa privada. Lecep en su desesperación visita Panamá por segunda vez, pero ya el proyecto se empieza a adormitar, ya los fondos empiezan a escasear, y en 1888 ya no hay plata para pagarle a los trabajadores. En 1890, en la desesperación por no perder la concesión, se renegocia un nuevo convenio con Colombia para que le extienda a la empresa la concesión para la construcción del canal, cosa que logran con mucho éxito, pero el fracaso ya estaba marcado. Las contratistas que tenían esperanza que les pagarán algún día, no les pagan, y todos se empiezan a abandonar toda la obra y Panamá entra en una pobreza extrema, porque te voy a recordar que habían venido muchas personas de las islas antillanas a construir el canal y no hay como pagarlos, ni siquiera no hay como devolverlos a sus tierras. Lecep trata en vano de cambiar su estrategia, inclusive incluye al ingeniero Gustav Eiffel, que para entonces tenía un prestigio extraordinario, el constructor de la Torre Eiffel en París, lo incluye en su proyecto para que lo ayude a encontrar una solución para terminar el canal, pero lo cual no la van a encontrar y se inician una serie de juicios en París donde nunca, nunca Lecep irá a la cárcel. Su hijo sí lo condenan, a Eiffel lo condenan, algunas personas banqueros también son condenados y el proyecto fracasa totalmente. En 1894, Lecep fallece en París, desprestigiado, pero sin embargo, todos creemos que fue un personaje extraordinario. Cuando los americanos llegan a Panamá, ya después de firmado el Tratado Jaiuno Barila, se encuentran que lo que los franceses habían hecho no era poca cosa. La zanja que habían abierto era larga, habían hecho trabajos importantes de avance, o sea que no era poca cosa lo que había sucedido aquí en esos 15 años que ellos estuvieron. Además de eso, Gorgas, que es el doctor encargado de la parte médica del Canal de los Americanos, encuentra registros que demuestran que habían muerto 22.000 personas en ese instinto por construir el canal por los franceses. El proyecto fracasa, pero en mi opinión particular, ese es un proyecto que jamás se hubiera podido concluir si no lo hace un propio gobierno, porque el gobierno tiene la facultad de emitir dinero cuanto dinero necesite. Eso no pasaba en la empresa privada. Mucha gente termina perdiendo sus pocos ahorros que tenía al invertir en esta empresa y nunca más lo recuperan. Y así termina esta historia triste del canal, el intento de construcción del canal de Panamá por parte de los franceses.